Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. El conflicto en Ucrania va para largo. OTAN pide que Occidente se prepare. Según el diplomático, no hay señales de que la confrontación pueda acabar en el corto plazo. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Al término de un encuentro sostenido este jueves con el presidente de Estados Unidos, John Biden, el secretario general de la Organización del Atlántico Norte, OTAN y diplomático noruego Jens Stoltenberg, se pronunció sobre el conflicto que actualmente acontece en Ucrania y que el próximo viernes completa 100 días. En su pronunciamiento, el líder de la OTAN advirtió sobre la importancia de que los países de Occidente se preparen porque el conflicto en Ucrania, según el análisis, se puede extender más de lo previsto advirtiendo que se ha convertido en un conflicto de desgaste, por lo cual es necesario estar consciente de ello y proyectar medidas para aguantar dicha situación. Debemos prepararnos para el largo plazo, afirmó Jens Stoltenberg, a medios tras su encuentro con Biden. El encuentro de Biden y Jens se dio en el marco de la visita del líder de la OTAN a Washington de caras a las labores de preparación del próximo encuentro o cumbre de sus países miembro, el cual está dispuesto para finales del presente mes de junio y que se adelantará en la capital española, Madrid. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Él decía que la política sobre Ucrania busca crear o establecer una nación democrática segura, pero no se habló de la integridad de las fronteras. ¿Es este un mensaje que Ucrania va a tener que ceder algo de territorio en las negociaciones con Rusia? Yo no lo tomaría por ese lado. El presidente hizo una declaración, pero voy a reiterar dos cosas. El pueblo de Ucrania sigue inspirando al mundo, dijo con su valentía y determinación en su lucha valiente en defensa del país y su democracia contra la agresión de Rusia. Estados Unidos seguirá al lado de nuestros socios ucranianos y seguirá brindándole a Ucrania armamento y equipo para su defensa. El nuevo paquete lo va a dotar de nuevas capacidades y armamento avanzado, incluyendo munición de combate para defender su territorio frente a los avances de Rusia. Seguimos a la vanguardia del mundo en asistencia histórica para Ucrania y su lucha por la libertad y seguiremos concentrados en eso. Pero les han dicho que van a tener que ceder territorio. Yo no voy a discutir eso desde el podio. En cuanto a la reunión con Bolsonaro en la cumbre de las Américas, ¿tienen una fecha para eso? No tengo nada que adelantar en este momento sobre la cumbre de las Américas. En cuanto a la fórmula de alimentación infantil, si el presidente dice que los fabricantes sabían que la situación iba a parar en algo malo, puede ayudarnos a entender cómo es que ellos sabían pero no le dijeron a él. ¿Quién no le informó? Nuevamente, lo que le puedo decir es que hemos venido trabajando en este tema desde el primer día del retiro. Lo que escucharon del presidente es una expresión de su frustración frente a este tema de los problemas para las familias estadounidenses debido a esta limitación en el mercado y los problemas con la planta de Sturges. recordemos cómo llegamos aquí. Llegamos aquí porque la FDA supo que la planta de Sturges no estaba operando de manera segura. Así que la FDA quiso asegurarse que las familias contaran con alimentos saludables para sus bebés. Esta es una responsabilidad de la FDA. de nuestra parte, hicimos todo lo posible. Desde que supimos el retiro, hemos trabajado sin parar para incrementar la producción. Pero esto no responde a la pregunta de cuándo se enteró el presidente. Si es así, sería un problema muy serio. Se rompió el proceso de comunicación aquí. Mire, yo no he hablado con el presidente. Sé que él mencionó eso hace poco. Así que habrá que hablar con él respecto a la fecha de abril. Lo que sí le puedo decir es que lo que él ha visto son araqueles vacíos y él piensa que eso es inaceptable. Es inaceptable que las familias tengan que pasar por esto. El gobierno ha estado trabajando incansablemente para usar todas las herramientas disponibles para responderle al pueblo estadounidense. Solo entonces podré saber con certeza qué más puedo compartirles y seguirá la conversación para hacer todo lo posible. Usted dice que el Ejecutivo ha estado trabajando 24 horas al día y 7 días a la semana. El presidente dice que no comprende o no comprendió la gravedad de este asunto hasta abril. Si usted está trabajando continuamente, ¿cómo no se va a dar cuenta? Las acciones del gobierno comenzaron en el primer día del retiro. La Casa Blanca ha estado en contacto regular con múltiples organismos responsables de esta situación. Si bien esto representa un progreso serio, incluyendo mayor producción de fórmula de alimentación infantil, es evidente que todavía hay trabajo por hacer y hay que tirar de más palancas. Y por eso ustedes ven cómo la producción se está incrementando. En cuanto a su pregunta, la Casa Blanca ha estado trabajando en todo el gobierno para asegurar que se está haciendo todo lo posible. El presidente tiene múltiples crisis en este momento. Cuando él llegó al Ejecutivo, él hablaba de poder lidiar con múltiples crisis a la vez en este país. Eso es el número uno. Lo más importante es que como Casa Blanca y con el trabajo interagencias, nos hemos abocado a esto desde el primer día. Y esta es su Casa Blanca. Una pregunta frecuente aquí. Hace un par de semanas preguntamos si habría alguna acción específica del gobierno en reuniones o cuándo se comenzaría a hablar de este tema. Bueno, tenemos más detalles y demás. Nosotros no. Mire, les puedo decir que desde la retirada de productos, en febrero hemos estado trabajando sin parar en este tema. Entendemos que esto es frustrante para los padres y es una prioridad para el Ejecutivo. Seguro. Pueden contactarme directamente. Tienen mi correo electrónico y mi teléfono y haremos todo lo posible. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.